En nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas les damos la más cordial bienvenida a este tutorial. Un abrazo grande para todas las amigas peruanas y también para las latinoamericanas que nos siguen esta tarde. Hoy vamos a hablar de los epidendrums y de los dendrobiums y voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Bueno, vamos a hablar de este epidendrum. El epidendrum es conocido como la orquídea estrella y es una orquídea que muchos a veces no saben que es una orquídea. Creen que es una planta común que las ven en las jardineras, en los balcones, pero es una orquídea y muy linda y que florece muchísimo como podrán ver en este tutorial que les voy a mostrar. Bueno, el epidendrum, conocida comúnmente como la orquídea estrella, es uno de los géneros más extensos en las familias de las orquídeas. Su fácil cultivo nos permite verlas a menudo en jardineras, como ya lo mencioné antes, en macetas, y suelen florecer todo el año, como es el caso, por ejemplo, de la más común y la más conocida, que es la epidendrum radecans. Etymología e historia. El nombre del género epidendrum procede de las palabras griegas ept, que significa sobre, y dendrón, árbol, refiriéndose a los hábitos epífitas de las especies que veremos a continuación. Es un género muy vasto, como dije anteriormente, tiene más de mil especies de orquídeas, en su mayoría epífitas, pero también se encuentran como litófitas y terrestres. Linneus, en 1763, propuso que este género epidendrum incluyera todas las orquídeas que se conocían hasta ese momento. Solamente fue en 1974 cuando dos botánicos, Dreslet y Polar, establecieron la diferencia entre epidendrum y enziquia, con la que estaba estrechamente emparentada, y la que en un tiempo se combinó y hoy están ya separadas con marcadas diferencias. Aquí vemos la taxonomía del epidendrum, lo más importante es subrayar que pertenece a la familia de las orquídeas y el género es epidendrum. Distribución y descripción. Como está esta especie, este género, las especies que existen tienen diferentes diversidad de hábitats de donde crecen normalmente, no se pueden brindar características generales que sean comunes a todas ellas, tanto en su descripción vegetativa como en la técnica de su cultivo. Ampliamente está distribuida desde el norte, perdón, desde el sur de América, desde la zona de la Florida hasta el sur, América del sur, hasta la zona de Argentina, hasta Argentina. En el Perú las tenemos en muchísimos lugares, no los voy a mencionar todos, pero las tenemos en el Amazonas, Acucho, Cajamarca, en Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, y todos los lugares que aquí están descritos. Sus hábitats varían, pero la mayoría de los epidendrums se encuentran en bosques nublados en la cordillera de los Andes. Existe una gran diferencia de altitudes para este género que van desde el nivel del mar hasta elevaciones sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sus principales polinizadores son mariposas, polillas, diurnas y nocturnas, aunque hay especies que son polinizadas también por colibríes. Y yo puedo decir que aquí particularmente en mi jardín tenemos muchos colibríes que están siempre polinizando las flores de mis epidentrum radicans y por eso es que tengo muchísimas cápsulas la mayor parte del tiempo. Sus principales polinizadores, como ya lo dije, son las colillas diurnas y nocturnas y también los colibríes. Podemos encontrarlas en una gama extensa variada de tamaños desde plantas muy pequeñitas con penachos de menos de 15 centímetros de altura con tallos arracimados con hojas como el epidendrum porpax a gigantescas plantas con cañas muy largas como por ejemplo la epidendrum ivagense, cuya altura puede alcanzar hasta los 2 metros de altura. Aquí podemos ver en esta diapositiva el epidendrum porpax, que es originario de Colombia y Venezuela, crece en bosques de pinos generalmente a los lados de los árboles en grupos densos o esteras con tallos de pulgadas de largo cubiertos de hojas alternas o blongas gruesas que son de color verde oliva pero que tendrán una coloración púrpura roja cuando se cultivan con mayor luz. Aquí podemos ver por ejemplo las flores que tienen el aspecto de una abeja o de moscas, son bien particulares. La epidendrum ivagense es una especie de orquídea del género epidendrum, es nativa del norte de Sudamérica, se encuentra en Colombia, Venezuela y el norte de Brasil y la Guayana francesa. Su nombre deriva de la ciudad Ibagüe en Colombia, donde es abundante en las zonas rurales. Aquí tenemos una foto de la ibagense. Se caracterizan por, las epidendrum se caracterizan por grandes inflorescencias que llevan muchísimas flores, diminutas, pequeñitas, pero muy elaboradas. Sus flores son variadas, los colores van desde el blanco, verde, hasta el marrón, el rosa, el naranja intenso y el rojo. Poseen tallos secundarios comúnmente delgados a modo de cañas, simples o muy ramificados, foliados o algunas veces engrosados en pseudovulvos cilíndricos que llevan de una a cinco hojas apicales. Hojas generalmente lísticas, a menudo coreáceas, es decir, que son rígidas y duras, generalmente articuladas. Las inflorescencias generalmente terminan en un racimo simple, algunas veces un beliforme, hasta una panícula difusa con una a muchísimas flores. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la hibridación en el tema del género epidendrum con el género catleya. Aquí tenemos este híbrido, que es la epicatella firbol. Y aquí podemos ver también la epicatella don Hernán y una muy conocida, que es la epicatella René Márquez, que muchos cultivadores y coleccionistas las tienen en sus orquidarios. Esta es también otra epicatella. Vamos a hablar ahora del cultivo, que es lo que más les interesa al público. La luz es uno de los factores más importantes en el cultivo de este género de orquídea. A las epidendrum les gusta mucho, mucho la luz solar directa, como es el caso, por ejemplo, del epidendrum radicans, también conocida como estrella de fuego. Otras híbridas, sin embargo, sobre todo, diría yo, las híbridas, aceptan el sol de la mañana, pero necesitan ser resguardadas del sol del mediodía, especialmente en las épocas de mayor calor, es decir, en la época del verano. Es importante observar el tema de la luz, del color de las hojas, porque si vemos que estas presentan quemaduras o sus hojas al tacto las vemos muy resecas, esto indica que están recibiendo demasiado sol directo. Es importante que ellas reciban abundante luz durante el día para obtener una exuberante floración. Temperatura y humedad. Es un género de planta que puede aguantar una gran diferencia de temperaturas de calor a temperaturas frías. Muchas epidendrums, como es el caso de la epidendrum radicans, crecen muy bien en climas cálidos a intermedios, que es el caso, por ejemplo, del clima que tenemos acá en Lima. La mayoría de ellos soportan bajas temperaturas, aunque no hasta el punto de las heladas, y pueden cultivarse muy bien al aire libre. Definitivamente es difícil que una epidendrum nos pueda florecer cultivándola dentro de casa. Como en todas las orquídeas son esenciales también el tema de que tengan un lugar aireado con ventilación y una humedad constante la mayor parte del año. Aquí podemos ver uno de mis híbridos. Riego y fertilización. El epidendrum es una sorquídea que soporta muy bien la falta de riego. Es, diría yo, una planta muy, muy fuerte. En términos generales, se regará para el clima limeño una vez por semana en invierno y algo más en verano, dependiendo del estado del sustrato. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque en el caso de los epidendrum que tengo cultivados en mi jardín, yo generalmente los riego cuando noto que el sustrato está totalmente seco. O sea, como se cultivan en musgo, no en musgo spagnum, sino en musgo corriente, el musgo que le llamamos el musgo serrano, este tiene que estar la mayor parte del tiempo después del riego húmedo con nuestras epidendrums. Ya cuando, con el pasar de los días, va secando el sustrato, ya lo vemos completamente seco, seco, ya podemos ver que nos toca regar. Inclusive, es recomendable a veces tocar un poco el sustrato, sobre todo en la parte interna, no la parte de afuera, porque aparentemente puede parecer el musgo seco por arriba, pero puede estar húmedo por abajo. La fertilización será constante todo el año, aplicando abono foliar una vez por semana, a la mitad de la dosis recomendada en la etiqueta del producto. Sobre todo cuando ponemos esta dosis reducida, cuando son fertilizantes, por ejemplo, un 20-20-20 de NPK, que no son directamente para el uso exclusivo de orquídeas. Otras veces tenemos fertilizantes que ya vienen con la dosis recomendada especial para nuestras plantas. Aquí tenemos lepidendrum radicans. Este es otro híbrido de mi colección. Todas las fotos que vamos a ver en esta presentación son parte de la colección de mis epidendrums y que le he tomado a lo largo de todos estos años. Aquí también hay otra, muy linda. Poda. Para que la planta no adquiera un aspecto descuidado, es conveniente cortarlas sin florescencias viejas. Esto estimula la formación de nuevos tallos basales. Si las dejamos sin cortar, se formarán keikis, plántulas pequeñas que florecerán luego más débiles. Sí es cierto, es mejor una vez que termina la floración, digamos, de la vara que ha salido, porque generalmente da una panícula, lo mejor es, una vez que terminó de florecer, cortarla para ayudar a la planta a que forme hijuelos desde abajo y que no estos hijuelos nazcan de la misma vara que terminan desordenando la planta. El sustrato y cambio de maceta. Los epidendrums crecen muy bien sembrados en macetas de arcilla, plástico, jardineras. Incluso las podemos sembrar directamente en el jardín, en nuestro jardín, cuidando de que tengan el sustrato apropiado. En primavera, cada dos años, hacer el cambio de sustrato a base de musgo serrano o de turba rubia si no tuvieran musgo. Probablemente requeriremos una maceta de mayor tamaño porque estas plantas se desarrollan y crecen muy rápidamente y se llenan, se llena, la maceta se llena rápidamente de nuevos brotes. Entonces, en dos años lo más probable es que tengamos, si no queremos dividir la planta, vamos a tener que utilizar una maceta de mayor tamaño. Multiplicación. Por división de las matas más grandes durante el trasplante o sembrando las nuevas plantitas que se forman a lo largo de los tallos cuando tengan las raíces bien formadas, cortando por debajo de las raíces. Ahora yo les voy a mostrar aquí una fotografía donde pueden ver estos brotes, estos keikis que nacieron de la vara floral y que yo los corté esperando que tuvieran ya algunas raíces crecidas, como pueden ver aquí, aquí también, aquí, aquí y esta de aquí. Es importante cuando corten estos keikis que nacen en las varas, para poderlos trasplantar, cortarlos con un pedazo a cada lado de la vara. Como aquí, cortar aquí, ven que yo aquí he cortado, aquí he cortado, aquí he cortado parte de la vara, aquí también, lo mismo he hecho aquí, aquí, aquí y aquí. Sí, esta es una vara larga, que no tiene nada que ver con estos otros keikis que corté, que termina con una cápsula, que ahora no se puede ver aquí, en esta diapositiva. Luego toman todos estos brotes y simplemente los plantan separados dentro de una maceta, dejando un poco de espacio entre unos y otros porque estos, conforme vayan creciendo, van a tener nuevos brotes desde aquí. Entonces, para darle lugar a que la planta pueda llenarse de brotes nuevos y esto va a favorecer para que tengamos una buena floración de la maceta que hemos armado con estos keikis. Si pueden ver aquí, este keikis ya tiene una vara desarrollándose, ¿no? Que, miren, es todavía chica, pero ya tiene la vara floral. Tal, posiblemente porque como ha nacido del mismo keiki, de perdón, sí, de una vara floral, su floración no será tan grande como las que crecen desde la, las, las, los hijuelos que crecen desde la base de la planta, o sea, las nuevas plántulas, digamos. Aquí tenemos otro epidendrum de la colección, todos son híbridos, esta sí es una especie, el epidendrum calantum, que lo pueden ver, rosadito. La panícula es pequeña, no es tan desarrollada y tan grande como las radicans, pero es muy bonita, muy, muy, muy linda. Y bueno, también da, no da, tampoco, no da tanta floración como las radicans. Las radicans es la ganadora en floración, diría yo. Aquí tenemos la jamiosonor, jamiosonis, que es talatraje de Ecuador, y es muy, muy, muy buena crecedora también, siempre tiene flores todo el año, hace unas, 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 este, unas varas muy largas, muy largas, muy largas, pero terminan con una inflorescencia bien grande y muy bonita. Aquí tenemos la misma, la calantum alba, como la rosadita que les mostré anteriormente, pero la flor es de color blanco. Estas son especies peruanas. Esta, por ejemplo, la menosporfirium, es una especie peruana que la tengo desde hace muchos años, pero quería comentarles que hay algunas epidendrums, inclusive, que no todos crecen en Lima, o no es Lima el hábitat adecuado para su desarrollo. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar la foto que sigue. Así la tenía yo hace siete años, cuando la adquirí en una feria, y estaba llena, llena de flores, como pueden ver. No de la forma como una panícula, pero la vara tenía varias, como se dice, ramificada, que en cada ramificación tenía flores. Pero luego de siete años, lamentablemente, miren cómo ha quedado. Tiene tan solo tres florcitas, y la planta, de haber sido una planta muy grande, se ha reducido a un tamaño que no supera los 15 centímetros. Entonces, yo siempre les digo, cuando van a adquirir una planta, es mejor informarse sobre el hábitat de dónde proviene y su régimen de cultivo, porque es triste comprar una plantita que con el tiempo se nos va achicando, se nos va achicando, se nos va achicando, y nosotros pensamos que nosotros no sabemos cultivarla, pero sin embargo, no es por eso, sino es porque la planta no tiene el hábitat que necesita. Por ejemplo, esta planta requiere de climas durante la noche que sean algo bastante, no bastante frío, pero fríos, y nosotros tenemos los veranos que son cálidos. Entonces, no hay prácticamente una diferencia de temperatura importante entre el día y la noche, y más bien tenemos, por ejemplo, en verano una temperatura durante el día de 30 grados, pero también en la noche solemos tener la misma temperatura. Entonces, la planta no tiene ese requerimiento de tardes y noches más frías que tiene en su hábitat natural. Entonces, por eso es que ocurren estas cosas que a veces uno por desconocimiento no sabe. Plagas y enfermedades. Las plagas que más atacan a la cepidendum son los pulgones, babosas, caracoles, cochinillas, ácaros, y enfermedades causadas por hongos, sobre todo los hongos cuando uno ha regado más de lo habitual, porque si uno tiene una práctica de riego adecuada, los hongos son difíciles que puedan aparecer. Cuando hay demasiada humedad, mucho riego, es donde se afectan las hojas y ahí empiezan a aparecer manchas marrones, que son producto de los hongos por el tema del exceso de humedad y de agua. Caracoles y babosas a veces suelen aparecer, pero suelen comer las hojas de las plantas más jovencitas, de las que están más tiernas. Cuando ya las plantas son adultas es difícil que las babosas y los caracoles vayan a comer las hojas del epidendrum, pero sí en las plántulas más tiernas. Entonces, en este caso, yo a veces, en mi caso, nunca he tenido ataque de babosas con mis epidendrum, pero sí personas que me lo han comentado, les ponen platos con un poco de cerveza y harina en el fondo. Así los caracoles y las babosas se van ahí y ahí se quedan como hundidas en un pantano y ya no van a tener, vamos a liberarnos de ellas. Recomendamos también en verano la aplicación preventiva de algún plangicida como prevención. Yo, por lo general, rara vez, salvo que sea necesario, uso un plagicida, pero por lo general no lo uso. Aquí pueden ver, por ejemplo, parte de la colección de mis epidendrums. Aquí hay un pequeño viejito que les voy a pasar. Ven, aquí pueden ver el epidendrum blanco. Aquí está el famoso que les dije que traje de Ecuador, la rosadita. Y acá hay toda una variedad de híbridos. Que, claro, los híbridos tampoco es que nos den muchos hijuelos. O sea, los híbridos, por lo general, son un poco flojos para darnos nuevos brotes. No, por lo menos, tan rápidamente como lo hace la epidendrum radicans. Y aquí creo que hemos... Este es otro video donde les muestro parte de mi cultivo de la epidendrum radicans. Definitivamente, la mayor floración nos da a partir de la primavera, ¿no? Y todo el verano. En invierno también la tenemos con flores, pero suele florecer mucho menos. Pero es una planta que la mayoría, la mayor parte del tiempo tiene flores. Bueno, ahora que ya hemos terminado de hablar de la epidendrum, vamos a hablarles un poco del tema de la dendrobium, que es un poquito más complicado porque este género tiene dos tipos de cultivos y de plantas muy, muy diferentes, sobre todo en su cultivo y en los hábitats donde crece. Aquí la tenemos, una introducción. Dentro de las orquídeas de interior, la orquídea de endrobium junto con la phalaenopsis son las más conocidas, por lo menos en muchos países de Sudamérica, las cultivan en Europa también muchísimo. Acá realmente el cultivo más grande es de phalaenopsis, pero el dendrobium es una planta que también es interesante tenerla en nuestras colecciones porque nos regalan muchas flores y aparte que florecen todo el año también, mientras que algunas florecen en primavera, otras florecen durante el invierno, al llegar también otras florecen en otoño y siempre, siempre, yo por lo menos en mi orquidario, con la variedad de dendrobium que tengo, tengo flores siempre. Entonces es simpático, ¿no? Tener siempre floración. No es el caso, por ejemplo, de la phalaenopsis, que claro, uno tiene floración durante el invierno porque fue y le regalaron una phalaenopsis o se compró una planta que estaba, por los cultivadores, estaba en flor en ese momento, pero la realidad es que la época de floración de las phalaenopsis, por ejemplo, es en primavera y durante el invierno es muy difícil que nos puedan florecer. Es muy probable que mucha gente no sepa, no tenga conocimiento del nombre de esta planta, ¿no? Y las ha visto en colecciones, muy probablemente. Son fáciles de cultivar, como dije, florecen todo el año, por eso en pequeñas o grandes colecciones siempre encontraremos flores y eso es súper divertido. A mí me encanta tener Dendrobium dentro de mi colección. La orquídea Dendrobium son plantas epífitas, lo que le valió su nombre de origen griego, Dendros, árbol y biosvida. La traducción literal es plantas que viven en los árboles. Por el número de especies estimadas, más de 1.200, es el género de orquídea, después de la Bulbophilium, la más importante. Y después le sigue también la Epidendrobium. Taxonomía. Bueno, lo importante, pertenece a la familia de los orquídea ceaes, el género de Dendrobium. Distribución. El hábitat de este género es muy amplio. Las encontramos desde Sri Lanka, India, sur de China, sur de Japón, algunas islas del Pacífico y en el norte de Australia y Tasmania. Con esta gran diversidad de localizaciones y ambientes donde estos Dendrobium crecen, las temperaturas y condiciones climáticas que son bastante diversas, algunas podemos decir que son de clima templado, aunque predomina el ambiente de tipo tropical, con altas temperaturas y una humedad constante. Algunos Dendrobium viven a nivel del mar, otros alcanzan los 3.500 metros de altitud. Aquí podemos ver este Epidendrum nobile, de tipo nobile blanco, parte de mi colección. Y vamos a hablar de la descripción y características porque tenemos que mencionar que existen los Dendrobium tipo falenopsis y los Dendrobium tipo nobile. Los primeros son de caña dura, los segundos son de caña blanda. Y vamos a hablar un poco de las características. Para hablar de las características de este género tenemos que referirnos a su morfología y encontramos muchas diferencias entre ellas, es lo que acabo de mencionar. Hay Dendrobium de hojas perennes, otras de hojas caducas. Las orquídeas de este género desarrollan un gran pseudovulvo del que sale un tallo parecido a una caña de una longitud de más de 30 centímetros. Inclusive hay algunos Dendrobium que alcanzan alturas mucho más, más del doble de 30 centímetros. Algunos tallos de apariencia de cañas duras, como el Dendrobium halenopsis, y otras de caña blanda, el Dendrobium nobile. Las hojas son cortas, ovales, y se disponen alternativamente a lo largo del tallo. Los capullos axilares de flores se agrupan en ramilletes cortos con una o dos flores terminales. Pero también los tenemos no solamente con flores terminales en el ápice de las hojas, sino también los tenemos a lo largo de todo el tallo. Y otras que, como dije, la tipo falenopsis, que larga desde el tallo una vara de donde van a aparecer los botones. Las flores pueden ser pequeñas o también pueden ser vistosas y grandes. Existen de muchos colores. Algunas especies con flores de varios colores, inclusive. Algunas duran seis meses, mientras que otras duran solo un día en floración. Algunos son de hoja perenne, lo cual quiere decir que retienen sus hojas por dos o tres años después de florecer, como es el caso de la Dendrobium halenopsis, que es la Dendrobium tipo caña. Son plantas que tienen un periodo vegetativo de crecimiento muy rápido, es decir, desarrollan muy deprisa las partes verdes y las raíces durante el verano para tomar un largo descanso durante el invierno. Si efectivamente los Dendrobium, durante el verano, es donde más desarrolla la planta y su mayor crecimiento, y por lo tanto, es una época en que nosotros tendremos que fertilizarla continuamente con nitrógeno para que las plantas se formen, sus brotes nuevos se formen fuertes y crezcan grandes y sanos. Una característica que tienen en común los muchos grupos de Dendrobium es formar KX, sea a la altura de los nudos o en la base del tallo formando una nueva planta de orquídea, que una vez suficientemente grande puede ser despegada de la planta madre y ser trasplantada. Aquí quiero hacer una observación. Yo en el epidendrum mencioné que cuando teníamos que cortar los keikis teníamos que dejar un pedazo de la caña, digamos, no de la caña, de la vara que sostiene la flor en la base, digamos, del hijuelo, del keiki. En el caso de las Dendrobium tenemos que esperar que este brote haya crecido lo suficiente y que tenga unas raíces bastante largas para poderlo retirar de la planta madre, pero ahí no podemos, tenemos que desprenderlo completamente con sus raíces, con mucho cuidado, porque aquí no vamos a dejar un pedazo de tallo de un lado ni un pedazo de tallo del otro. O sea que solo en el caso, digamos, porque por lo general los keikis aparecen en el tallo, no en el tallo, ya sea en la mitad del tallo o más arriba o también pueden aparecer en la parte de la base del pseudobulbo, pero no van a aparecer como es el caso de la epidendrum que aparecen en la vara floral, ahí no van a aparecer. Una característica que tienen los muchos grupos de Dendrobium es formar que quizá la altura del número, esto ya lo mencioné y claro, entonces una vez que ustedes ya despegan el huelo, el keiki de la planta madre, ya lo siembran solito en, yo diría que al inicio cuando la planta todavía es pequeña, ahí sí lo pueden cultivar con musgo spagnum húmedo, humedecido, hasta que la planta tenga más altura, sea ya más grande, más adulta y ahí sí ya lo pueden trasplantar a corteza de pino. Este género ha tenido varias divisiones según los expertos botánicos. Uy, Dios, a ver, se me fue, voy a regresar, ok. Pero referirnos a todos los grupos sería muy largo, demasiado, demasiado extenso, así que voy a mencionar algunos de ellos que son los más importantes. El primer grupo es el, donde se encuentra es el Dendrobium nobile, la especie nobile. Se encuentran las consideradas de hojas caducas de clima frío que tienen la necesidad de periodo de descanso vegetativo durante el invierno, ¿no? Entre las especies de este género podemos mencionar la Dendrobium nobile. El segundo, que es, vendría a ser la de caña blanda para que se den cuenta. El segundo grupo de estos es el Dendrobium de hojas caducas y de clima intermedio que tienen necesidad de periodo de descanso vegetativo. O sea, que necesitan un clima no tan riguroso, no tan frío como la nobile. Igualmente, necesitan un descanso vegetativo y entre estas especies podemos citar la Parishy y la Anosmum. Después les voy a enseñar algunas fotos, sobre todo de la última, de esta última. El tercer grupo se encuentra la Dendrobium de hojas perennes de clima intermedio que no necesitan de un periodo de descanso vegetativo, pero tienen que sentir el cambio de estación para poder florecer. Entre estas especies podemos citar la Dendrobium tirsiflorum. A ver, vamos a pasar aquí a la siguiente. Esta, por ejemplo, la Dendrobium afilum es una Dendrobium de caña blanda, de caña blanda que necesita perder todas sus hojas para poder florecer. Acá en Lima florece muy bien, muy bien y una vez que termina la floración arroja desde todos los tallos abundantes y juelos que podemos, como les digo yo, una vez que las raíces han crecido lo suficiente, las podemos con cuidado desprender y armar otra maceta porque de sus cañas, de todas las cañas arroja muchísimos, muchísimos hijuelos. Esta es la Dendrobium anosmum que les mencioné anteriormente que también necesita perder todas sus hojas para poder florecer. aquí podemos ver la Dendrobium que tiene los botones ¿no? Aquí pueden ver ya los botones que se han formado una vez que ha perdido todas las hojas desde los tallos ha formado estos estos botones que en poco tiempo van a abrir y vamos a ver la planta llena de flores pero sin hojas y lo curioso es que el otro día lo comentaba que estuve en casa de una prima a la cual yo le regalé una macetita porque había formado había hecho con todos los hijuelos con todos los cakes que se habían formado y le regalé esta planta toda los los tallos eran colgantes ¿no? y estaba con toda llena de hojas y cuando fui hace poco a verla y me dice Renata no sé qué le pasa a mi planta se ha quedado sin hojas se está muriendo y yo le dije no me acerqué a ver no no yo me había olvidado de comentarle que iba a suceder esto ¿no? y estaba totalmente llena llena de botones y esta es la foto que tomé ese día esta es una Dendrobium nobile es un cruce con híbrido pero es bien fuerte muy fuerte a veces también los los híbridos de las especies suelen ser mucho más este más fuertes como como crecimiento y como como planta digamos que no se enferman tan fácilmente o no contraen este enfermedades esta es la la tir la tirciflorum de las que les mencioné que necesita para florecer tener un cambio de temperatura pasando del invierno al verano que sea evidente la diferencia esta yo la tuve en flor el año pasado y este año todavía no 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 la he visto que tenga este ya por darme botones espero que lo haga en pocas semanas ¿no? porque recién se está notando ya el cambio de la entrada hacia el verano pasando de la primavera ya estamos entrando a un clima más cálido del verano que se nos viene cuarto grupo en este grupo se encuentran las dendrobium de hojas perennes de clima intermedio que tienen necesidad de un breve periodo de descanso vegetativo entre las especies de este grupo podemos citar la dendrobium infodibulum en el quinto grupo encontramos la dendrobium sempiternos es decir de hojas perennes sin periodo de reposo vegetativo y podemos encontrar en esta es la ondulatum en el sexto grupo tenemos la dendrobium de hojas perennes de clima cálido y húmedo y sin descanso vegetativo y aquí tenemos por ejemplo la famosa dendrobium phalaenopsis que es la que acá más se conoce y más se cultiva esta es una foto como pueden observar tiene una vara floral los botones y las flores no salen directamente desde el tallo como es el caso de otras que hemos visto estas necesitan dan una vara que nace del mismo tallo o pseudobulvo este crecimiento y que nos va a dar después la floración lo más fácil para poder hablar de dendrobium y no y con estas características tan variadas que tenemos yo prefiero facilitar y decir dendrobium de caña dura que son las que poseen pseudobulvos altos y son de hojas perennes produciendo varas florales desde donde salen las flores o sea varas florales o sea espigas un ejemplo es la dendrobium phalaenopsis y estas por lo general son de climas cálidos tropicales en cambio la dendrobium de caña blanda se caracterizan por tener pseudobulvos largos delgados y trondosos y por sus hojas que aparecen a lo largo del tallo que son de color más claro que las de caña dura las flores también emergen y las flores emergen del tallo y aquí tenemos las de yo diría las dendrobium de climas fríos y de intermedios aquí en Lima nos crecen ambas ambas nos florecen tanto las de clima frío como las de clima tropical lo que sí puedo decir que por ejemplo en el caso de las de muchas de las dendrobium de tipo nobile de caña blanda en el caso por ejemplo yo tengo una una maceta muy grande de de dendrobium nobile muy bonito pero quién sabe les falta más frío a la planta y por eso cuando me florece espectacularmente no me pierde todas las hojas y me pasa mucho aquí posiblemente porque nuestro clima es intermedio que no me no me pierden todas las hojas algunas de ellas o sea las que sí necesitan un rigor de clima frío no me las pierden todas las que tienen un rigor de clima intermedio que necesitan perder las hojas si lo hacen como sería el caso de la fila que les mostré antes aquí pueden ver por ejemplo en esta foto la orquídea de caña blanda es totalmente mucho el pseudovulvo es mucho más grueso es mucho más gordo no más fuerte sin embargo las de caña dura son más espigadas son más flacas y si uno las toca siente la diferencia ¿no? aquí también tenemos la de caña dura y la de caña blanda esta tiene la floración directamente desde el pseudovulvo que sería el tallo y acá lo vemos que florece directamente dentro de las axilas de las hojas del tallo sale la espiga con la floración aquí podemos ver que esta está en floración en los pseudovulvos viejos y aquí les están saliendo ya tienen el crecimiento de 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 plántulas nuevas ¿no? esta ya está más adulta esta está más pequeñita yo por lo general no no les retiro por un tiempo las cañas a menos que estén resecas y que ya se ven que no tienen vida porque muchas veces pueden florecer de las cañas sobre todo las del tipo nobile esta es de tipo nobile esta quinceanum esta es de de caña dura esta por ejemplo es muy interesante porque hace una es de caña blanda esta de endrobium millakei pero hace como una panícula de flores la pueden ver observar acá ¿no? y la verdad que es es increíble es muy muy bonita esta este esta esta especie es bastante extraño es originaria de Taiwán y Filipinas produce sus flores en pompones a lo largo de tallos sin hojas las flores tienen franjas de color malva y aparecen en todo el verano en varios momentos la planta debe crecer en un entorno cálido con muy buena luz si se cultiva en una cesta los tallos serán péndulos yo también la tengo en mi colección esta y esta es una de las fotos que les tomé el año pasado cuando la tuve en floración esperemos que este verano me dé me regale otra vez esa cantidad de flores aquí la podemos ver ven que hace como panículas aquí aquí miren acá abajo y de hecho pierden de la panícula donde se forma la panícula de flores si ustedes observan ha perdido todas las hojas pueden notar que ha perdido todas las hojas y estos son los brotes nuevos que tenemos por aquí que me van a dar floración supuestamente me deberían dar floración este año cuando pierda las hojas vamos a ver acá seguimos esta por ejemplo es una dendrobium de cañadura tipo falenopsis miren la cantidad de varas que tiene esta planta cuando le tomé esta foto tenía la planta solo la planta tenía siete varas inmensas era un espectáculo pero luego bueno mis amigos me pidieron que querían cuando la dividiera les diera un pedacito entonces cuando me tocó dividirla ya este obviamente ahora la tengo en flor aquí ¿no? acá a mi lado tiene tres varas florales claro la planta ya no tiene tantos pseudovulvos como tenía en el momento antes de dividirla pero seguramente conforme vayan saliendo nuevos brotes volverá a crecer y darme seguramente muchas varas más el cultivo el dendrobium son orquídeas que les gusta la luz bastante intensa durante el periodo vegetativo sobre todo diría yo que las de caña dura del tipo falenopsis necesitan bastante luz intensa para desarrollar y que los hijos los hijuelos que han nacido de la base puedan crecer y crecen crecen muy rápidamente los dendrobium de caña dura prosperan bien en situaciones de iluminación media una ubicación ideal es tenerlos cerca de una ventana o terraza orientada hacia el este bueno de todas maneras yo a los míos a los de tipo falenopsis les pongo un tutor perdón les pongo una como los tengo orientados hacia el oeste reciben luz del este pero al mediodía les entra mucha luz del lado del oeste digamos cuando el sol va cambiando su posición hacia el oeste entonces es muy intenso el calor y la luz que penetra en el orquidario entonces yo tengo unos estores de bambú que los bajo un poco para que la luz que penetre sea más traslúcida y no vaya a quemar las hojas pero por lo general también se acostumbran a recibir una buena cantidad de sol y a veces he notado que no siempre se le queman las hojas por lo menos eso es lo que yo he podido observar con las mías bueno en general en periodos de mucho sol especialmente en verano y sobre todo al mediodía y las primeras horas de la tarde es importante evitar la luz directa sobre las hojas para evitar que éstas se sobrecalienten y resulten en una quemadura de hojas colocadas en una terraza deben tener condiciones de sombra de máximo 20 a 30% necesitan de todas maneras mucha luz para poder desarrollar a los hijuelos los endrobium nobile pertenecen al grupo que necesitan de una buena iluminación durante todo el año para tener unas plantas sanas que crezcan bien y lo más importante que nos regalen una buena floración yo por lo general no es que tenga en mi orquidario divididas las plantas por un lado están las de tipo falenopsis por otro lado están las tipo nobile yo las tengo acostumbradas a todas estar juntas y la verdad que se comportan muy bien nunca me han dado ningún problema y están ahí crecen sanas saludables no se enferman mucho por suerte luego vamos a hablar de qué cosas son los problemas que pueden tener al respecto aquí por ejemplo esta es una dendrobium de caña dura de tipo falenopsis miren qué bonito híbrido qué linda combinación de este blanco con con estas este patrón digamos de de mancha de color lila temperatura humedad y ventilación la diversidad de lugares de procedencia y las altitudes implican distintas temperaturas esencialmente templadas en términos generales se adaptan fácilmente en climas cálidos y templados es lo que les mencionaba yo hace un rato yo las tengo de los dos tipos de caña dura y caña blanda y los tengo juntas todas posiblemente el factor importante es que en Lima tenemos un clima bastante templado y por ello todas ellas se han acostumbrado digamos al lugar donde se encuentra donde las tengo las tengo en el orquidario de hecho en invierno yo el orquidario como tiene paredes de policarbonato me generan bastante calor ¿no? y por lo menos no sufren tanto el frío intenso y digamos todas las las ventanas digamos del orquidario están cerradas herméticas tengo ventiladores que eventualmente los prendo pero digamos que el clima nos ayuda bastante para el cultivo de este género el rango ideal de temperatura es de que no supere los 30 grados centígrados que nosotros en el verano por lo general bordeamos esa temperatura si bien a veces podemos superar 31 32 grados centígrados más allá no andamos y la que la en la nocturna no sea inferior a los 16 o 18 grados centígrados que por lo general en nuestros inviernos si bordeamos los 15 grados 16 grados 15 grados a veces 14 grados pero cuando eso ocurre como yo mencionaba tengo las ventanas de policarbonato entonces me resguardan bien del frío intenso sin embargo las dendrobium nobile y sus híbridos requieren temperaturas más bajas en el periodo de descanso vegetativo es decir en el invierno lo cual aquí si el invierno a pesar de que como grado de temperatura no es tan bajo como en otros países tenemos una humedad muy alta que durante el invierno bordea los 80 90 hasta 95 por ciento de humedad relativa entonces si bien la temperatura no suele ser muy fría sin embargo esta humedad hace sentir el frío por lo tanto yo pienso que estas esta este este estas dendrobium de tipo nobile al igual que nosotros que sin embargo sentimos un frío intenso por la humedad excesiva que hay yo pienso que los mismos le deben pasar a ellas por eso que aquí crecen también muy bien a pesar del invierno no tan riguroso como se da en otros lugares donde ellas crecen en su hábitat natural aquí tenemos una también en mi colección la dendrobium atrovi violacium que es muy particular la tengo en flor en este momento aquí la tengo en flor y lo curioso es que me florecen algunas de ellas debo mencionar que me florecen hasta dos veces al año sobre todo en los periodos que van al fin del verano durante el otoño y otras me vuelven a florecer nuevamente en primavera el riego es necesario regar las plantas en abundancia durante el periodo vegetativo y dejar que se seque el sustrato antes de repetir el riego para que el aire llegue hasta las raíces siempre es bueno en las orquídeas salvo en algunas géneros como por ejemplo en los pacheopedilum o en los pranipedium que tenemos que mantener siempre el sustrato húmedo en el caso de las dendrobium tenemos que esperar que el sustrato seque entre riego y riego sus raíces en algunos casos son muy delicadas son muy delgaditas ¿no? y no es bueno darles demasiada agua porque lo que vamos a hacer es ahogarlas y van a terminar haciendo sufrir a la planta y puede la planta desmejorarse muy rápidamente en el verano conviene regar cada dos o tres días dependiendo del estado como dije yo del sustrato cuando ya vemos que el sustrato ha secado tenemos que volver a regar y siempre tenemos que acostumbrarnos a revisar las macetas la observación pienso yo que es es la condición más importante que tenemos que siempre tener de poder mirar nuestras orquídeas y ver el estado de salud de nuestras plantas ver el estado de salud del sustrato ver si este está seco si este está húmedo si toca regar o no toca regar tenemos que darnos el tiempo para poder observar nuestras plantas porque con la observación vamos a aprender a saber cómo cuidarlas y cómo se comportan nuestras orquídeas en otoño e invierno se debe regar poco las especies de androbium de hoja perenne una sola vez por semana y aquí podemos mencionar que estas son las de tipo falenopsis que no pierden las hojas o sea obviamente después de un par de años algunos pseudovulvos se van a quedar sin hojas eso es natural pero un brote nuevo que se ha hecho adulto va a mantener sus hojas por lo menos por dos años si está bien cultivada si les damos todos los requerimientos de cultivo que ellas necesitan las especies de hoja caduca pueden permanecer secas durante la estación durante la estación de invierno ahora yo en general en invierno las riego también observando el estado del sustrato o sea también incluso en el caso de las nobiles porque las tengo todas juntas entonces es muy complicado poder regar unas y otras no pero veo que se comportan bastante bien y midiendo la cantidad de agua que también uno les da el agua que necesitan debe ser blanda es decir baja en sales minerales calzos sodio etcétera o sea tiene que ser un agua que sea buena por suerte yo aquí donde vivo el agua es bastante buena nunca he tenido problemas de que las hojas tengan alguna deficiencia de quemaduras en las puntas por exceso de sales minerales en el agua las falenopsis me crecen bastante bien en general todas mis plantas con el agua de riego que yo uso agua de caño directamente de caño no es que tengo ningún sistema de osmosis inversa o algún o que tengo que dejar evaporar el cloro para que las plantas poder regar no yo tengo manguera y directamente de agua de caño las riego sin ningún problema tampoco hay personas que dicen hay que hay que hervir el agua pero también hervir el agua no sirve porque también se concentran las sales en el agua hervida entonces yo no recomiendo tampoco usar en pequeñitas colecciones agua de de hervida agua reposada tal vez si no hay personas que usan agua de bidón pero yo francamente no tengo esa necesidad fertilización como los sustratos a base de corteza no contienen nutrientes hay que añadir un fertilizante rico en nitrógeno cada dos semanas durante el periodo de crecimiento este se aplicará a las raíces después de humedecer el sustrato es bueno alternar con fertilización foliar es recomendable no fertilizar durante el periodo de reposo yo por lo general en la época de floración les aplico fertilizante rico en en fósforo y durante la época de crecimiento que es en el verano es aplicó fertilizante alto en nitrógeno para que favorezca el crecimiento de las de los nuevos brotes en los en las tiendas de que venden artículos de horticultura y de y de todos de temas de agricultura venden también este ya sus fertilizantes que ya están preparados para poder fertilizar con el el NPK apropiado ¿no? Entonces aquí les muestro también otro de los de los híbridos de falenopsis de endrobium tipo falenopsis que yo hice un cruce con otro de mis dendrobiums ¿no? Y les voy a mostrar después los los las plantas que me han dado la primera floración yo hice una un se hizo después un cultivo in vitro luego de de la cuando salió la cápsula que la cápsula creció y estaban las semillas adentro las retiramos en el momento oportuno y se hizo un cultivo in vitro porque esto ya es más complicado eso lo tuvo que hacer un amigo mío porque yo no 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 puedo no soy tan técnica en este aspecto sustrato y cambio de maceta el sustrato para utilizar debe ser el recomendado para orquídeas que sea esponjoso resistente ligero y capaz de almacenar nutrientes y retener parte de la humedad yo en mis en mis orquídeas uso corteza de pino pátula que tiene un poquito apenas ya viene preparado no es viene preparado y tiene adentro apenas pequeños pequeños pedacitos de carbón vegetal y tienen también algo de ahora no me viene el nombre es como una cosita blanca que se llama bueno ya me acordaré este este sustrato lo que tiene es que es bien este este pino pino pátula es bien esponjoso y retiene bastante el agua yo he notado que desde que he cambiado a este tipo de sustratos la mayor parte de mis orquídeas desarrollan unas raíces increíbles 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 entonces en otros lugares por ejemplo yo me recuerdo cuando estuve una vez en República Dominicana cultivaban las dendrobium de tipo falenopsis en solamente piedras en piedras yo recomiendo poner en el fondo de la maceta piedras un poco de piedras para que la maceta tenga tenga esté erguida la planta y no se me voltee la maceta porque a las dendrobium les gusta crecer en macetas pequeñas no les gusta crecer en macetas muy amplias ellas se sienten más cómodas y desarrollan mejor cuando la maceta es de un tamaño en las cuales sus raíces se sientan ajustaditas dentro entonces yo creo que por eso yo les pongo como la maceta es pequeña son macetas muy grandes entonces tienen poca estabilidad entonces para evitar que se nos estén volteando las plantas yo les pongo en el fondo un poco de piedra de construcción digamos que tienen un diámetro digamos una medida de un dos centímetros por dos centímetros o tres por tres más o menos vamos a seguir para acá la multiplicación las especies de hojas caducas producen que con facilidad en que los pseudovulvos en los pseudovulvos viejos hay que esperar a que se desarrollen las raíces para retirar las plántulas y trasplantarlas cuando lo permita el tiempo esto ya lo mencioné al inicio con una de las que les mostré también la podemos dividir mediante el corte del rizoma siempre que tengan entre seis pseudovulvos conservando tres por cada nueva planta para asegurar la posibilidad de éxito en el tema del cortar el rizoma ustedes saben que la la dendrobium no es como la falenopsis la falenopsis crece es de crecimiento monopodial crece hacia arriba y digamos de la parte superior desarrolla la hoja en el caso de la falenopsis no tiene pseudovulvos y en el caso de la dendrobium estas crecen de forma simpodial es decir de cada tallo tallo en la parte basal va a salir hacia un lado desde la yema latente se va a producir un nuevo brote y así sucesivamente se van a formar varios brotes que nos van a dar varios varios este cañas digamos ¿no? varios pseudovulvos entonces como se menciona aquí tenemos que tener varios para poder cortar cortar ese rizoma esta parte de abajo que une a todos los pseudovulvos se llama rizoma tenemos que cortar dividirlo con mucho cuidado ¿no? este cuidando digamos de que en los cortes que hemos hecho hay que sellarlos con un poco de vaselina o también podemos tomar un poco de canela en polvo hacer como una masita y sellar para cicatrizar y para evitar que puedan entrar humedad puede entrar hongos o puede entrar alguna bacteria ¿no? eso es como una prevención de higiene digamos con nuestra planta seguimos estas son las flores que les mencionaba que me han dado la primera coloración ¿no? ya llevan conmigo dos años desde que las me las trajeron que fueron retiradas de los de los pomos digamos del cultivo in vitro y ya tiene una altura de más o menos veinticinco centímetros veinte centímetros este el veinte por ciento me ha dado su primera floración del cruce que hice y ven si pueden ver acá hay algunas características diferentes porque claro o sea no son clones son plantas son dos 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 dendrobiums diferentes de tipo falenopsis que hemos hecho el cruce ¿no? la polinización digamos manual con escarbadientes con un palito de dientes hemos sacado el polen que estaba y lo hemos colocado en la otra planta y se formó en el poco tiempo se empezó a formar la cápsula a hincharse la parte digamos detrás esto se nota detrás de la flor ¿no? se empieza a hinchar 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 y ya cuando llega el momento están listas las cápsulas antes de que abran que ya estén maduras se hace este cultivo in vitro ¿no? para poder generar plantitas y aquí están pues estas maravillas que seguramente el próximo la próxima primavera las voy a tener ya gran cantidad de ellas en su segunda floración y muchas en su primera floración plagas y enfermedades aunque son orquídeas muy resistentes las de androbium no están exentas de sufrir algún ataque de plagas o enfermedad la más común de las plagas es el pulgón y la cochinilla por eso es muy importante que nuestras plantas tengan una buena ventilación especialmente durante el verano claro porque es en el verano digamos en que todas las plagas son más abundantes entonces es importante yo aquí en mi orquidario durante el verano tengo dos dos ventiladores prendidos para que no esté porque como tengo estas paredes de policarbonato hay un calor intenso entonces yo necesito ventilar el orquidario y también a veces tengo que mojar el piso para que esta evaporación del agua que está en el piso me cree un ambiente bastante húmedo para mis para mis plantas la cochinilla que parece la cochinilla algodonosa que es como un chanchito blanco por lo general se colocan en el bed de las hojas a veces se meten en las axilas de las hojas y necesitamos sacarlas con un palito yo por lo general cuando le atacan la cochinilla lo que uso es alcohol medicinal en spray y le echo spray a todas las hojas y estas mueren pero así en el acto en el acto hay que asegurarse de mirar bien de observar bien la planta y que no quede nada para que no vayan a quedar huevos o algo que vuelvan a proliferar digamos y por lo general reviso todas las plantas que están pegadas a la que ha tenido este ataque porque a veces es fácil que de una se haya pasado a la otra otra de las cosas que a veces también he notado que puede darle un poco de botritis sobre todo botritis no tanto en las flores he visto el botritis en las hojas en los tallos y es como si una capa como si tuviera uno ve como unas manchas negras que si uno las observa y las toca al tacto sale fácilmente entonces a mí me pasó esto el año pasado le pasó a casi 15 de mis plantas las retiré todas del orquidario y las lavé con un jabón líquido especial para plantas un jabón líquido orgánico y con un cepillito les limpie todos los tallos todo salió con el chorro de agua salió completamente y luego esperé que secaran y la verdad que no les volvió no se volvió a presentar el problema pero no tenemos que preocuparnos porque si les da la botritis no es que se nos va a morir la planta solamente tenemos que tener la precaución de lavar nuestra planta como dije y van a ver que después va a seguir creciendo normalmente no es que la hoja va a perder su color no solamente sale esta capa negra que fácilmente se retira sin ningún problema bueno aquí tengo un video también de los dendrobium que tengo en mi colección ahora ya prácticamente me ha bajado mucho a la florección tuve muchos de ellos con flores de los dendrobium tipo falenosis acá los podemos ver del color blanco estos ya tenían perdido todas las flores de esta parte de acá estaban hermosos aquí tengo todavía este que lo tengo en flor hace más de dos meses es increíble es un híbrido por eso es tan fuerte y las flores duran bastante esta ya casi está terminando y a ver qué más hay por aquí aquí está uno de tipo falenopsis hay algunas varas que estoy observando que me están saliendo como les digo siempre tenemos flores aquí también hay otro este es la en la de Picatleya René Márquez que la pueden ver por ahí aquí está la famosa que tuve con siete varas hace un año o dos años atrás y que la tuve que dividir pero miren qué linda y abundante floración que aquí también hay otro de mis dendrobiums y esta es la la campeona es la dendrobium nobile miren qué floración tan espectacular que tiene y como les había contado a pesar a pesar mucho de las partes donde me han salido flores y ustedes pueden observar no ha perdido las hojas aquí pueden ver que aquí está este 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 pseudovulvo esta caña tiene las las flores aquí pero ha mantenido las hojas aquí hay otros brotes nuevos hay varios brotes nuevos que seguramente el próximo año también me darán floración yo no quito no quito las cañas porque muchas veces de las cañas viejas puede darse una segunda floración o por ahí puede florecer nuevamente y bueno creo que aquí con esto hemos terminado sí ya a ver pasamos para acá sí ya hemos terminado y bueno estoy lista para todas las preguntas que me quieran hacer y espero que les haya gustado mucho la charla vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver cómo vamos a ver